¿Qué es la maestra Brenda García Parra? ¿Qué es la maestra Brenda García Parra? Cuestiones que a nivel de influencia social pueden cambiar todo un rumbo de un sistema de producción o incluso económico. Y en ese sentido yo trabajo con un proyecto que se llama LENS, que es el Learning Network for Sustainability. Y esta red, LENS, incorpora este pensamiento de diseño de sistemas, servicios, productos sustentables, en donde a nivel de sistema se contemplan precisamente estos cambios económicos, también cambios paradigmáticos, ligados a la sustentabilidad.